Y aquí comenzamos el análisis del color negro de Kaldain. Vamos a por ello, vamos a ver qué tal. De momento los dos primeros colores, azul y blanco, me han parecido muy divertidos en limitado y con algunas cartas bastante rotas, pero no me ha parecido que la colección esté desproporcionada, ¿vale? De momento, o sea, parece que va a ser una buena colección. Aquí es donde se ve, por cierto, el tema de los permanentes o los hechizos nevados. En el color negro se nota más porque es un negro súper blanquecino, ¿no? Negro con un montón de blanco que casi casi la convierte en una carta blanca prácticamente. Se han pasado con el toque blanco, de hecho, de la nieve. Pero me gusta, me gusta mucho el nuevo diseño de las cartas nevadas, ¿no? Conjuro nevado, lo cual no implica nada. Que una carta sea nevada, per se, no significa nada. No requiere nada especial para jugarla, no requiere nada especial cuando la juegas y, ya digo, nada en particular. Solo que luego hay otras cartas que hacen alusión a cosas que están nevadas, simplemente. Eliges uno por seis de mana, ¿eh? O destruyes todas las criaturas, un poco caro para seis, o destruyes todos los planeswalkers. La versatilidad compensa un poco el coste seis. Pero luego dice, y luego regresas a una carta de criatura o planeswalker con coste de mana convertido de X o menos de tu cementerio al campo de batalla, donde X es la cantidad de mana nevado que se lanzó para este hechizo. Esta es buena, ¿no? Esta carta es buena. Obviamente tiene que ser un mazo nevado. Yo creo que la parte del animal es la que le hace realmente, la que le da el salto de claridad. El problema es que la parte del animal requiere nevado. O sea, tienes que tener un mazo enteramente nevado para aprovechar esta carta. Que tengas seis tierras nevadas, básicamente, ¿vale? Y que hayas tirado algo al cementerio. Por cierto, voy a subir un momentito aquí. La última carta, o la penúltima carta del color azul que comentamos, para una azul negra de control, con planificación estratégica para manipular mazo y tirar alguna criatura al cementerio. Y luego más adelante, azul negra, una Dimir de control, sangre en la nieve, destruye todas tus criaturas, y encima me reanimo mi bicho tocho. Dimir de control, reanimator. Dimir zombies, por ejemplo, sí. Dimir zombies o cualquier cosa de ese estilo. Me gusta mucho esta carta. Luego, a ver, veremos si se juega o no se juega. Hace mucho tiempo que no tenemos ningún mazo reanimator, ni siquiera que reanime del cementerio de una forma consistente. Y digo reanimar, ¿vale? No digo lurrus. Lurrus es una buena carta y se juega, ¿no? Por ejemplo, digo una carta, o sea, un mazo que busque reanimar, que busque tirar cosas al cementerio para luego reanimarlas. A eso me refiero, ¿no? La carta es bastante buena esta, me gusta. ¿Verá juego o no lo verá? No lo sabemos. Y el limitado, el limitado es bueno. El limitado es bastante buena también, ¿vale? Es una ira de 2x6. Una ira de 2x6 en limitado es jugable. ¿Qué haces? Juegas en torno a esta carta, sabes que la tienes. Te guardas los bichos en mano. Y luego, con que tengas 2 o 3 permanentes nevados, pon 2 o 3 y recuperas un bichito de tu cementerio al juego, ya es suficiente. Ya ha rentado esta carta, ¿vale? O sea, que en limitado es jugable si tienes, por lo menos tienes que tener tierras nevadas, ¿vale? Pero a partir de ahí ya le has sacado algo de valor, algo de partido, está bien. Y en limitado, ojo, en limitado te clavan un planeswalker de estos que te hace la vida imposible y dices, uf, menos mal que me metí el sangre en la nieve. Sangre en la nieve y te mato tu planeswalker. Dices, uf, menos mal. Y además, como que, como tengo una criatura en el cementerio y hago un par de manas nevados, la recupero. O sea, que son 2x1, fresquiviris, fresquiviris, ¿no? En limitado está bien. Y en construido puede haber juego en un mazo, ya digo, que a lo mejor luego al final el mazo no es bueno, no es viable, no es jugable. Pero mazo, reanimator, con sangre en la nieve, yo creo que con azul, una timir de control, podría ir guay, podría ir guay. Venga, siguiente carta. Berserker de cielo sangriento. Por 2 es 1-1, berserker humano. Muy chulo el dibujo, me recuerda mucho a los dibujos clásicos. Si quitas el fondo, que el fondo es demasiado colorido, demasiado brillante y tal, el dibujo así me recuerda a qué épocas de Magic me recuerda. Pues me recuerda a épocas tipo Envestida, Odisea, esos bloques de aquella época, ¿no? 2000, 2003, cosas así de ese estilo, ¿no? Es el bárbaro de Diablo 2, es verdad. Va con el doble H ahí. O es Draven, Draven cuando tenía más pelo. No, Draven siempre ha tenido pelo, ¿no? Eso me lo he inventado de que no tenía pelo, Draven. Draven cuando se afeitó, eso es Draven cuando se afeitó, también. Bueno, siempre que lances tu segundo hechizo cada turno, pones 2 contadores más 1-1 sobre el berserker de cielo sangriento. Y gana amenaza hasta el fin de turno. ¡Guau! No es mala esta carta. Igual, o sea, requiere un mazo que pueda jugar muchos hechizos para que la carta mole. Pero por 2, pongamos, segundo turno, berserker de cielo sangriento. Si llevas este bicho en tu mazo, lo más probable es que de tercer turno vayas a jugar dos hechizos, porque lo habrás construido así el mazo para poder jugar dos hechizos y que sea un 3-3 amenaza en el segundo turno. Pero es que si la cosa avanza, en el cuarto turno ya es un 5-5 amenaza. Está guay. Rack 2 con chispas. Lógicamente, el primero que viene a la cabeza con el color negro suele ser el rojo por la agresividad, ¿no? Si es un bicho muy agresivo, pues con chispas, hechizos de daño directo. Pero yo creo que es más con azul. Roba cartas y tal. Habrá que verlo. Habrá que ver con qué colores. O con los tres. Una Grixis agro, si imagináis. Una Grixis agro con quitacartas, anticriaturas, yo que sé. Sabe un poco así. O sea, roba cartas también, optar y tal. La carta esta... Esta carta es buena. Esta carta, obviamente, va a encontrar hueco en algún mazo. Lo decía por la ICT Spells. ICT Spells, azul roja, le metes un esplasa negro para meter este tipo de bichos. Puede ser una vuelta de tuerca para ese tipo de mazo, ¿vale? Yo pensaba en ICT Spells. Por eso decía lo de Grixis, meterle ese tercer color. Pero sí, sí, o sea, esta carta tiene potencial. Incluso una Monoblack. Una Monoblack que juega muchos hechizos. Hay muchos hechizos de robar cartas en negro también, ojo. O sea, tenemos lo de los ritos de pueblo, por ejemplo, ¿no? Ritos de villanos, ritos de la villa... No, ritos de pueblo creo que se llama. Robar dos cartas sacrificando una captura. O sea, no es difícil que este bicho suba 3-3 y luego 5-5. Es que es mucho, ¿eh? Muy rápido. Y funcionan los dos turnos. En mi turno y en el turno del rival. O sea, puede ser... Está guay. Está guay la carta. Es guay esta. Nadie va a negar que esta carta tiene potencial para un mazo agro. Perfectamente. Y para un mazo no tan agro también. Lo juegas como win condition. O sea, puede crecer mucho. Aunque tiene menos sentido en un mazo que no sea agro. Pero está bien. Enlimitado es el problema. Enlimitado es buena también. A ver, es que siempre... Yo lo que hago es me imagino situaciones de juego, ¿vale? De una partida. O sea, ¿esta carta es buena en construido? Creo que sí. Automáticamente es muy fácil buscar sinergias. Y jugar dos hechizos por turno creo que no es tan complicado en construido. Se lleva bichos de estos. Y hay más bichos que tienen esta habilidad. Hay muchas cartas, de hecho, en estándar. De hecho, ya hay un mazo de robar dos. O de jugar dos hechizos. O de robar dos. O de hechizos de... Mazos de robar, de jugar hechizos, tal. Hay en estándar a día de hoy. No son tier 1 ni tier 2. La hice tres spells. Pero a ver los haylos. Y en esta colección hay ya cartas que hemos visto antes. En el color azul o en el color blanco. De jugar dos hechizos, tal. Está guay esta carta. Y ves que tiene sinergias y potencial con otras cartas que ya están en estándar. O que salen con esta colección. Y el limitado... El limitado no es tan difícil jugar dos hechizos en turno. O sea, por dos, un 3-3 amenaza lo hace muy bueno. El limitado es muy buena esta carta. Piensas, dice, a ver, lo juego de segundo turno. Vale, pues el tercer turno juega un removal que cuesta uno. O lo que sea que cueste uno y otra cosa que cueste dos. Y ya está, ¿no? O sea, es buena el limitado. El limitado también es buena. Es fácil que sea un 3-3. Por dos, un 3-3 amenaza. Perfecto para el limitado. Si lo subes a 5-5, es pum, y en fiesta. O sea, esta carta es muy buena el limitado, de hecho, si lo piensas. Es fácil jugar dos hechizos por turno ilimitado. Y si llevas de estos en tu mazo, ojo que es infrecuente, vas a intentar construir un poco el mazo para favorecerlo, ¿no? Interesante, muy interesante la carta para el limitado también. Vamos allá. Fua, cacho de demonio y cacho de dibujo. Demonio Runardiente. Por 6 es un 6-6. Vuela. Berserker Demonio. Mítica. Ojo que viene una mítica. Que dice lo siguiente. Cuando el Demonio Runardiente entra al campo de batalla, puedes buscar en tu biblioteca exactamente dos cartas que no se llamen Demonio Runardiente con nombres diferentes. O sea, haz un doble tutor. Y si lo haces, las muestras. Un oponente elige una de ellas y pon la carta elegida en tu mano y la otra en tu cementerio. Luego baraja tu biblioteca. Esta carta es muy difícil de valorar. Yo diría que no es jugable porque tiene un coste muy alto para un 6-6 vuela sin más. Lo que pasa es que hace tutor automático a cualquier cosa. Es que eso es muy bueno. A ver qué dice Nailaiki con la carta del chavito. Los contadores no se van de la anterior carta. ¿Qué contadores? Ah, no. Nadie ha dicho que se vayan los contadores. ¿Por qué se iban a ir los contadores de la anterior carta? Generalmente los contadores son precisamente para que se queden. Si no, diría gana. Más uno más uno está al final del turno, ¿no? Obviamente los contadores se quedan. Si alguien ha dicho lo contrario, se ha liado. Claro, este demonio de rumen ardiente, la idea es que te vas a buscar la carta que necesites. Te buscas dos copias de la misma carta y ya está. Ya la tienes. Pero el problema es que cuesta 6. Es un totor que cuesta 6. Las dos cartas pueden ser iguales. El único requisito... Ah, no. Con nombres diferentes no he dicho nada. La carta es mala, entonces. No he dicho nada. No he dicho nada. Dos cartas que no se llamen demonio de rumen ardiente y además con nombres diferentes. Enlimitado es una bomba porque por 6 es un 6-6 vuela. Me da igual. Y que encima robas una carta extra, la que sea. Da igual. Le puedes mostrar dos tierras al rival a quien quieras que te las da. Ya roba una carta extra, ¿vale? O sea, enlimitado es una bomba absoluta, lógicamente. Pero en construido... En construido, por mucho que te puedas buscar dos cartas que puedan ser útiles las dos. Es que hoy en día un 6-6 vuela por 6 ya no es bueno en construido. Hace falta más que esto. En reanimator... En reanimator... Sí, si al final hubiese esa reanimator podría tener sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo reanimas y él mismo se busca otra copia de la carta, de otras dos cartas, y una de ellas va a ir al cementerio. Te puedes buscar dos criaturas, una en la mano y la otra al cementerio que la puede reanimar más adelante. Es cierto. Por eso la han puesto que no se puede buscar a sí mismo. Porque ahí entrarías ya a lo mejor en un círculo vicioso, ¿no? De poder jugar las cuatro copias con tiempo y tal, pero poder jugarlas. Le han quitado ese potencial, esa posibilidad. La carta... Aún así... No creo que se vaya a jugar esto, salvo en un mazo reanimator. Podría tener algo de sentido en un mazo reanimator y aún así solo es un 6-6 vuela. O sea, yo creo, yo si monto una reanimator, aspiro a reanimar cosas más tochas que esto. Pero bueno, aún así... Efectivamente, es una carta un poco lenta para lo que hace. Incluso reanimándola... Ya digo, si yo reanimo algo, quiero reanimar una cosa de verdad que sea... 8-8, arrolla, prisa... Cuando entra en un juego, matas al oponente, algo así, ¿no? Pero bueno, no está mal, no está mal. Limitado una bomba, inconstruido, creo que no se jugará. Y a lo mejor sí, nos da la sorpresa en un mazo reanimator, pero no parece que se vaya a jugar ni en un mazo de control ni en un reanimator, la verdad. A ver, temor incapacitante. Por 4-1 conjuro, eliges un tipo de criatura y las criaturas que no sean del tipo elegido obtienen menos 3-3 hasta el final del turno. Es una carta interesante. Banquillo. Yo diría simplemente para banquillo, porque... Imaginad que tengo un mazo de elfos o de goblins o de guerreros o de lo que sea. Es muy probable que el rival tenga mazos que compartan tipos de criaturas... Que tenga criaturas, perdón, que compartan tipo de criaturas con las mías, por ejemplo. Puede ocurrir eso, ¿no? El caso... Y puede ser que este menos 3-3 no haga nada, porque el oponente lo que tiene es un bicho que aguanta 4. Y a lo mejor decís, no, pero se puede jugar de base, pues como un removal que cuesta 4. Como mínimo vas a matar a algún bicho. O no. Puede ser que el oponente no tenga bichos, que sus bichos aguanten más de 3... O que compartan tipo de criatura con los tuyos y no puedas usar esta carta. O sea, que yo creo que te base... Vale, ahora bien. Elijo, por ejemplo... Yo qué sé... Camello, ¿vale? Y entonces mato todos los tipos de criaturas que no son camello. Menos 3-3 a todas. Claro, es que no lo había pensado desde ese punto de vista. Simplemente es una ira de Dios. Es una especie de ritual de lo yin o algo por el estilo. Es claro, es que en control no es mala, claro. ¿Los mazos de control con negro van a querer jugar esto? Vale, ahora pensamos. Vale, la carta es buena. Bueno, no lo había pensado desde ese punto de vista. No solamente es para banquillos, también es de base, sí, es cierto. El problema, siguiente paso. Ahora vamos a pensarlo. ¿Es mejor esto que un acontecimiento de extinción? Es que yo creo que no. O sea, se pondría por encima. Claro, es como un language, pero da un gradeado. De hecho, es peor que un language. Bueno, es casi igual que un language. No, es igual. En el sentido de lo de los tipos de criaturas... Es que lo de los tipos de criaturas es casi una ventaja. Es una ventaja. Que puedas no matarte tus bichos y sí los del oponente. Es una ventaja lo de los tipos de criaturas. Pero el problema es que solo es menos tres, menos tres. Creo que sigue siendo... No mata ningún changeling, es verdad. Los que tienen cambiaformas no los mata. Contra goblins es mejor que acontecimiento de extinción. Vale, pues por eso es una carta que va para banquillos. No mata muxus, por ejemplo. No mata muxus. Pero bueno, mata el resto. Que es casi lo mismo, claro. Bueno, no sé, no sé. Es una carta que está bien, ¿vale? Es buena. Yo la veo para banquillos, si acaso. Y de base... Bueno, a lo mejor cuando... Cuando rot... No, el acontecimiento de extinción es de Canticard, ¿verdad? O el acontecimiento de extinción es de antes. ¿De qué colección era el acontecimiento de extinción? Ahora mismo no caigo. Nada, es de antes, ¿no? No pongáis acontecimiento de extinción en Google porque os van a salir 50.000 cosas. Es de Icoria, ¿vale? O sea, bueno, pues mira. Cuando en septiembre rota el acontecimiento de extinción, este será el removal negro masivo y se jugará seguro. A día de hoy, pues tiene una seria competencia llamada acontecimiento de extinción. Así que hasta septiembre yo creo que esta carta a lo mejor la vemos en algún banquillo, a lo mejor en histórico de banquillo contra Goblins está guay. Pero ya te digo, si hay un Muxus en mesa es porque ya te ha metido 20 Goblins en mesa y te ha atacado con ellos y te ha matado, ¿vale? O sea, esta carta contra Goblins no es tan buena. Los remuevals masivos contra Goblins no son buenos porque el problema es cuando te hace el Muxus. Hay que contrarrestar el Muxus o quitárselo de la mano antes de que lo juegue, ¿no? Claro, no sé, no sé, no sé. Es una carta... En limitado es muy buena. En limitado siempre puedes jugar en torno a ella, no matar de tus criaturas y si matarás el rival. En limitado es una bomba. En construido es más difícil de valorar. Yo creo que de momento no va a haber juego. Cuando ahorita el acontecimiento de extinción sí le quitará el hueco, supongo, ¿no? Berserker, presagio de muerte. Por 2 es un 2-2. Berserker, elfo. Un elfo totalmente negro, por cierto. Ha habido elfos... Porque elfos con el color negro sí, pero yo he visto, recuerdo, elfos negros verdes. Creo que son estos los primeros elfos negros puros. Confirmadlo en el chat si queréis, por favor. Dice, cuando muera, si su fuerza era 3 o más, creas un token 2-2. Bah, qué complicado, ¿no? Dice Nileiki que no. Que esta colección es la primera que tiene elfos negros negros, ¿no? Porque antes había verdes negros, había alguno. Vale, gracias a todos. Nileiki, Freston, Pridol, Silver Cage, por confirmarlo. Ah, bueno. Dice Nileiki que en el Trono del Dream hay una elfa negra. No, ya existen. Ah, vale, que ya existían. Vale, vale, vale. Ah, vale, como habéis puesto no, 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 no. Pensaba que no existían, claro. O sea, que no que sí. Quería decir que sí que existen. En Apocalipsis, dice Silver Cage. Vale, vale, esos no son los primeros. Pues no estaba seguro porque yo ahora mismo no los recordaba, sinceramente. Pero quería comprobarlo y para eso tengo el chat. Para eso precisamente quería hacer esto en directo también, para que me echases una mano. Y en Lord Wynn también había. Yo pensaba que los de Lord Wynn eran verdes negros. Porque me acordaba de alguno de ellos. Bueno, volviendo al tema. Esta carta, no sé cómo sacarle partido. Obviamente es factible a un elfo subirle la fuerza y que sea un 3-3. Pero lo que deja es un zombie. O sea, que es más... Deja un Berserker zombie, ¿vale? Es más para Berserkers. Para aprovechar un poco más la sinergia de potenciación tribal, quiero decir. Esta carta no sé qué decir sobre ella. O sea, la verdad es que no sé si decir que puede ser jugable en... en... en estándar o en construido en general. O no. Yo en principio diría que no. Que en construido no es buena. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por 2 es un 2-2 sin habilidades útiles. Y que tiene que tener fuerza 3. Lo cual no es fácil. Normalmente no es fácil. Para que deje un token 2-2. Incluso aunque no tuviese el requisito. Si por 2 es un 2-2 que cuando muere deja un 2-2 tampoco me parecería suficientemente bueno para construido. Así que no es buena en construido. Vale. Arreglado. Para limitado. El limitado por 2 es un 2-2 de relleno. Pues puede estar bien. Y si en tu mazo tienes muchas formas de subirle de fuerza dices, vale, perfecto. Entra seguro. Pero es un bicho que seguramente en muchos mazos delimitado es casi mejor dejarlo fuera. Efectivamente. Lo que pasa es que es berserkery es elfo y sabemos que van a tener sinergia. Esperamos. Mala en construido y mala en limitado. ¿Vale? Yo creo. Salvo que en tu mazo delimitado tengas muchas formas de doparla. Precisamente, zas. Dones demoníacos. Por 2. Instantáneo. Le da más 2-0 a una criatura hasta el final de turno. Y gana. Cuando esta criatura muera la regresa al campo de batalla bajo su control de su propietario. Esta carta ya existe pero con otro nombre y el coste el coste no sé si era distinto. A lo mejor el coste era 1-0 negro en lugar de 2 o algo así. Si no es un reprint es, o sea, dones demoníacos. Lo que no me suena es el nombre. No me suena que se llamase dones demoníacos la anterior. Es una carta que el construido es mala yo creo pero que en limitado en limitado es una carta que es decente es jugable. Sobre todo si tus criaturas tienen habilidades de entrar en juego ahí es donde mola. Bueno, el caso es que es una carta decente para limitado y que en construido no merece la pena jugarla. Para eso juegas otra criatura o la defiendes de otra manera o aprovechas tus hechizos de otra forma mejor. Bueno, persecución obstinada. Por 4 es un encantamiento al final de tu turno cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Demasiado lenta para construido y demasiado lenta para limitado. Esta carta se disputa yo creo ser de las peores cartas de la colección. Esta está al nivel del Kraken que dijimos en el color azul. Está al nivel del Kraken. Creo que es de las peores cartas de la colección. Por 4 de mana. ¿Cuánto tendría que costar esto para que quisieras jugarlo? Pablo Metal dice buenísima en Commander. Siempre que una carta es mala la gente dice es buenísima en Commander. Pues... Tú ganas solo una vida. O sea, yo creo que en Commander sigue siendo mala. Porque sí, le quitas una vida a cada oponente pero tú solo ganas una. Si dijese que ganas una vida por cada vida que han perdido tus oponentes mejor. 2 de mana. Si es que tenemos el... Tenemos el... ¿Cómo se llama esto? El altar. Hay un altar. Eso, justo. Lo que iba a decir Francisco Nechal lo está comentando. El altar negro hace lo mismo por 2 de mana pero con mucha más potencialidad y no se juega fuera del mazo de altares quiero decir. Posiblemente la peor carta de la colección es la persecución obstinada. Migromante Draur por 4 un 4-4 clérigo zombie nevado que cuando entra... No, si una criatura que no sea ficha que controla un oponente fuera a morir en vez de eso la exilia con un contador de hielo. Esto es un juego de tronos este bicho. Vale, exilias cuando vaya a morir una criatura del oponente eso ya le hace mal a la carta, ¿vale? O sea, es decir, ¿cuántas criaturas del oponente van a andar muriendo después de que haya jugado por 4 un 4-4 ya está, un clérigo zombie 4-4 por 4 y tiene que morirse una criatura del rival para que esto haga algo si es que se mueren si no es que la suben a la mano la exilian lo evitan de cualquier manera si es que no tienen criaturas o sea, en principio para construir la primera condición no me parece buena y luego dice puedes lanzar hechizos de entre las cartas en el exilio de las que tus oponentes sean propietarios con contadores de hielo sobre ellas y puedes usar maná de fuentes nevalas como si fuese maná de cualquier color para lanzar esos hechizos. Vale, la segunda parte la hace buena la carta, ¿eh? Uf, ¿es buena esta carta o no es buena? Uf, complicado decir, en limitado es una bomba, ¿vale? En limitado sí que mueren constantemente muchas criaturas y por 4 un 4-4 está genial que además tienes la posibilidad de aunque sea con las... Aquí el problema dice puedes lanzar hechizos de entre las cartas en el exilio entiendo que puedo lanzar esos hechizos con maná normal ¿no? Con maná normal lo que pasa es que además si ese maná es nevado es como si fuese de cualquier color ¿no? En... me parece... Claro, además eso además es hate contra cementerio tiene razón Víctor mazos de cementerio que abusan de cementerio que sus que tú las mueren maná en cementerio las reinimentan lo que sea se carga a uros y cosas efectivamente como habéis dicho por ahí se carga a uro y tal porque el uro va al cementerio y en lugar de eso se exilia con una ficha con un contador de no sé qué de hielo el caso es que cuesta 4 este bicho el problema es que es un poco caro aunque luego sea un 4-4 preferiría que fuese por 1-1-1 a que sea por 4-4 es que si por 1-1-1 esta carta sería muy buena se cargan los gatos pero lo que digo cuesta 4 te lo mata ni punto ¿sabes? o sea es decir si fuese por 1 en 1-1-1 sería mejor que por 4 en 4-4 ¿sabes lo que quiero decir? que si entra al principio de la partida pronto ya empezará a hacer su efecto y empezará a aprovecharlo el problema es que entra como con partida avanzada el limitado va a seguir siendo bueno innegable y en construido tiene ese potencial de una habilidad muy buena tiene una habilidad muy chula muy buena pero que yo creo que al final no verá juego un construido por eso por el requisito alto en cuanto al coste de mana de jugar esta carta así que bueno muy bueno el limitado lógicamente y en construido aunque tiene esa potencia ese potencial yo creo que al final no creo que la vayamos a ver jugar salvo a lo mejor en algún mazo de banquillo ¿no? contra mazos de criaturas te metes el negromante y empiezas a abusar de ello y tal ¿no? pero no sé no la veo mucho para construido la veo más para limitado ¿no? un 1-1-1 con destello Bealite dice que no es tan matable por ser un bicho 4-4 también es cierto pero el problema es ¿y cuántos bichos tendrá el rival a esas alturas? o si no te gana la partida en el siguiente turno cosas por el estilo bueno no sé la veo mucho más en limitado muy buena pero en construido no la veo tan buena reclutadora Draur por 4 es un 3-3 con alardear clérigo zombie alardea 4 y regresas la carta de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano en limitado es decente pero en construido es malísima en construido es un 0 porque el coste es altísimo tienes que pagar 4 para jugarla atacar y luego pagar 4 para devolverlo a tu mano si la devolviese al juego todavía y todavía habría dudas si la posieses en juego esta carta si la posieses en juego a lo mejor no es ni jugable así que imagínate si la pones solamente en mano en limitado no es tan mala en limitado es una carta de relleno por 4 un 3-3 que a lo mejor tienes que metértelo con una pequeña habilidad extra que puede ser útil clérigo y zombie además bueno tipos de criatura que pueden ser útiles esperamos muy mala en construido un 0 en construido y en limitado regular regular solamente cuesta muchísimo maná y es un 3-3 vas a atacar y va a morir en limitado es bleh las hay peores pero también es de las malas dentro de las jugables es mala Yelmo de Draur por 2 equipo cuando entro en juego puedes pagar 3 más o sea que costaría 5 y entonces crearías un token berserker zombie 2-2 equipado con esto porque se equipa automáticamente o sea sería un 4-4 con amenaza pues ya os digo esta carta para limitado me parece bastante decente para limitado porque a ver es caro equipar cuesta 4 pero lo juegas por 2 en segundo turno si no tienes nada yo creo que la gracia de esta carta es jugarla por 5 como un 4-4 amenaza por 5 un 4-4 amenaza es jugable ya está y luego pagar 2 más 4 para equipar una criatura más 2 más 2 si amenaza está bien yo la veo jugable la carta yo la metería en mi mazo sinceramente si llevase color negro las veo buenas en limitado estas cartas hay una por cada color como hemos visto yo las veo jugables en limitado en construido obviamente es un 0 no hace falta ni ni darle más vueltas al tema venga siguiente carta jinete pavoroso caballo no caballero pensé que era el caballo no es un caballero es que antes hemos visto un tipo de criatura también era caballo y dijo ah mira otro caballo ah no no es un caballo es un caballero caballero espíritu por 6 un 3-7 pagas 2 lo giras o sea no lo hace el turno que entra en juego tienes que esperarte al siguiente turno pero también es como hay que pagar 2 también o sea que cuesta 6 exiliar una carta de criatura de tu cementerio y el oponente objetivo pierde 3 vidas se están esta también está entre las peores cartas de la colección esta en construido es un menos 5 de calidad en construido es malísima malísima lentísima terrible en construido es malísima en limitado le doy un pase en limitado es jugable si efectivamente como estoy diciendo es un muy buen bloqueador porque aguantas 7 bloqueas y al final del turno pues exiles una criatura de tu cementerio eso es lo malo que no es de cualquier cementerio es solo de tu cementerio para hacer perder 3 vidas al oponente entonces es una criatura defensiva que no es tan mal es jugable en limitado no vas a estar contento de llevar esto en tu mazo de limitado pero alguna partida va a acabar ganando este bicho si efectivamente como dice ahí en LX lo dice Víctor en limitado se pueden jugar una o dos copias como tope de curva efectivamente como tope de curva si no tienes nada mejor si tengo el demonio 6-6 bola ese que hemos dicho antes que buscaba que hacía demonic tutor en tu mazo pues todavía ese vale no meterías esto pero si no tienes así un bicho bueno pues te puedes meter esto como rellenote y tal para el coste alto engullidor de sueños por 2 es un 0-3 clérigo demonio o sea no me puedo creer que los demonios tengan clérigos así de feos pero bueno clérigo demonio ahora dirán ahora los demonios se ofenderán oh has ofendido a los demonios porque los has llamado feos oh Dios te perdone bueno el caso es que cada carta que no sea tierra en tu mano sin la habilidad de profetizar tiene la habilidad de profetizar oh mola le voy a profetizar a todas tus cartas el coste de profetizar siempre es 2 para profetizar y otros 2 de cualquier color ah no de coste reducido en 2 vale vale lo he leído mal o sea su coste de mano ha convertido menos 2 y además siempre que profetices una carta el engullador de sueños obtiene más 2 más 0 hasta el final de turno esta carta es jugable que blasfemo me dice lo bueno pero me insultes a los belfegor que te arrancan la cabeza esta carta es jugable va a haber un mazo de profetizar vale esto es lo de siempre en todas las colecciones hay una o dos habilidades chulas en esta colección tenemos profetizar y tenemos alardear fortel profetizar y boast alardear vale son dos buenas habilidades muy jugables en limitado y además con utilidades en construido dos buenas habilidades y siempre hay cartas que sacan partido de esas habilidades siempre en todas las colecciones lo hay mirad cualquier colección de los últimos 20 años y vais a encontrar una habilidad concreta o de los últimos 10 años una habilidad concreta y cartas que mejoran dicha habilidad que reducen los costes de esa habilidad que apotencian de alguna manera de lo que sea ¿cuántas de esas habilidades acaban siendo jugables en construido? realmente muy pocas veces es mira por ejemplo el mazo de escrutar de 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 Ravnica ¿vale? por ejemplo aventuras ahí tenemos un buen ejemplo aventuras explotó de hecho aventuras explotó demasiado de hecho prohibieron una de las cartas de aventuras ¿no? entonces estas cosas son o explotan o al final no acaban siendo jugables en construido así que a priori sin ver la colección en acción sin ver el juego todavía tengo que lanzarme a la piscina y tengo yo que aventurarme a profetizar nunca mejor dicho tengo que profetizar si esto va a ser jugado o no va a ser jugado si va a ser bueno o no va a serlo creo que no he tenido que ver el futuro ¿sabes? ver el futuro cuesta tiempo voy a ver el futuro otra vez no no va a ser jugado la carta es chula tiene potencial ojo creo que donde es muy buena es en limitado en limitado si va a morar mucho más en limitado puede morar mucho 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 más yo creo si en limitado es buena la carta o sea en limitado va a ser un 2-3 todos los turnos todos los turnos va a ser 2-3 esta carta va a ser buena en limitado lógicamente pero en construido el problema que tiene es que no tiene sinergia con profetizar es que lo que hace es que todas tus cartas tengan profetizar ¿entendéis? tengan un profetizar cutre del aliexpress tienen un profetizar del mercadona ¿vale? le convierte le da profetizar ¿no? cada carta que no se tira en tu mano sin habilidad de profetizar tiene profetizar o sea no es una carta no es una carta que abuse de la habilidad de profetizar sino que convierte tus cartas en profetizares pero claro es costoso es que profetizar es costoso y una carta que profetizas este turno no la puedes jugar este turno ¿vale? yo por ejemplo tengo un hechizo de coste 3 lo profetizo por 2 y luego me va a costar 1 pero este turno no puedo jugar lo tengo que jugar el siguiente turno eso es un gran hándicap es una gran desventaja para esta carta creo que la carta no es buena para construido aunque mola pensar en ella y seguro ya estoy viendo a gente así escribiéndome mazo del suscriptor mazo del suscriptor con engullidor de sueños lo estoy viendo venir y Nailaiki si banean el trébol de la buena suerte dejo el juego hola yo soy Domingo no te he dicho eso ¿dije eso en su día? si lo dije ¿verdad? puede ser no me extrañaría que lo dijese venga siguiente carta porta sombras por 1 es 1 o 2 con alardear 1 el oponente objetivo pierde una vida y tú ganas una vida no es mala esta carta no es mala y yo me atrevería a decir que no es mala casi ni en construido ¿eh? Iris pero ¿qué dices? esto es malísimo mala todo el mundo dice mala estoy mirando la página oficial de Wizards os dejo el enlace en el chat estoy mirando la colección en la página oficial de Wizards que se puede filtrar por idiomas se puede poner los idiomas quiero decir 300 en la parte de abajo del todo están los idiomas por si queréis ponerla en inglés en español en alemán o en lo que sea que está la colección hey Celta Draco está por aquí con nosotros muy buena Celta Draco corazón es para ti a ver si consigo que se vea bien el corazón parece un corazón creo que lo he conseguido bueno esta carta no es tan mala diréis es muy mala es muy mala ya veréis como no es tan mala esta carta es jugable berserker y elfo vais a ver como esta carta se juega en construido y en limitado si fuera un 2-1 sería buena creo que lo hace mejor el ser un 1-2 que un 2-1 porque puedes atacar que te la bloqueen y que no se muera porque aguanta 2 y que tú estés drenando vidas esta carta se va a jugar en construido ya la vais a ver berserker y elfo por un 1-1-2 que pagando 1 hace drenar vida de 1 ya lo veréis como se juega en construido y en limitado ya lo veréis seguro que mete la pata hasta el fondo y no se juega jamás nada y es malísima pero bueno me estoy arriesgando con una común que la verdad es que sinceramente es irrelevante si esto al final es bueno o malo porque no va a ser una carta determinante eso seguro no va a ser una carta ni buena ni determinante solamente he dicho que creo que va a haber juego un juego razonable y ya veréis como no estoy equivocado con eso discípula colmillo anciana por 2 es un 1-1 que cuando entra en juego cada oponente descarta una carta what esta carta es buenísima cleriguelfo mola mucho estas cartas estas cartas siempre son buenas siempre ven algo del juego una rata una rata ladrona de esas de descartar si por ejemplo estas cartas siempre acaban viendo juego y esta tiene los tipos de criatura guays clérigo y elfo que tienen mucho potencial de ser jugados en esta colección así que la carta está chula peor que una rata no es mejor que una rata porque dice cada oponente descarta una carta no la carta yo la veo bien la veo bastante chula esta carta también va a haber juego en limitado la veo bien y en construido la veo bien estas cartas luego se juegan siempre tienen aprovechamientos se pueden utilizar en mazos de luego sacrificar se pueden utilizar en mazos de blinqueo que la saquen y aburran a meter en juego esta carta es muy aprovechable en muchos mazos ya sé que hay algunos efectos como estos en estándar y en histórico que se juegan si es que se juegan algunos de ellos en algunos mazos banquillos de base y esta es otra más solo que con la ventaja de clérigo y elfo esta carta es buena se va a jugar en limitado y en construido no digo que vaya a ser una carta determinante no digo que vaya a ser súper buena que vaya a romper el juego y que vaya a estar en todos los mazos digo que la vais a ver jugar en algún mazo alguna vez no está mal bueno seguimos valquiria aniquiladora y esto ya me llama la atención mítica berserker ángel dos tipos de criatura buenos por 4 es un 4-3 que según empiezo a leer ya veo tres habilidades buenas vuela vínculo vital antimaleficio contra planeswalkers solo con esto solo con vuela vínculo vital por 4-1-4-3 ya en limitado es una bomba en limitado es una bomba esta carta y además tiene buenos tipos de criatura lo antimaleficio contra planeswalkers es casi irrelevante en limitado pero es menos irrelevante en construido en construido puede ser útil lo que pasa es que ahora mismo no hay planeswalkers pero bueno si en algún momento los hay en el futuro esto pasará a ser mucho mejor y además tiene el ardear dos sacrificar una criatura cada oponente sacrifica una criatura o planeswalker madre mía esta carta es una bomba esta carta es muy buena en construido en limitado en limitado GG well played o sea si ves que tu rival en el cuarto turno te hace valquiria ni creadora tú escribes en el chat GG y te vas a cenar vale pero en construido es buena es que en construido es bastante buena es que hace sacrificar criatura o planeswalker madre mía que buena es esta carta sacrificar una criatura ¿cuál voy a sacrificar? esta esta que he jugado antes vale te la juego te descarto una carta y luego te juego esta por poner un ejemplo quiero decir vale que será por sacrificar criaturas no hay problema seguro que hay una criatura que quiero sacrificar con tal de que tú sacrifiques otra de las tuyas ¿no? esta carta es muy buena muy buena carta va a haber juego seguro seguro bueno espérate a ver que mazo negro hay que quiera una criatura de este estilo es mejor que una rankle podemos empezar por ahí vamos a empezar con rankle vale hay una carta similar a esta en estándar salvando las distancias similar rankle es parecida vale solo que rankle tiene prisa pero no tiene vínculo vital y no tiene la ventaja de esta es que pega 4 en lugar de 3 pero no tiene prisa claro es que es eso es mejor esto que una rankle pero es verserker y ángel los tipos de criaturas son mucho mejores y también interactúa con planeswalkers de hecho mata planeswalkers es una especie de bestia buscada contra planeswalkers es diferente a rankle claro es para otro tipo de utilidades sinceramente ahora mismo creo que es mejor a día de una rankle que esto es mejor creo porque no hay planeswalkers pero imaginad que yo que sé que en la siguiente colección o tal vuelven a darle mucho poder a los planeswalkers esta carta sería muy buena contra los planeswalkers vamos se los comería con patatas claro todo lo que mate planeswalkers es amor una carta en limitado una de las mayores bombas que he visto nunca realmente y es que es alardear o sea es decir cuando ataca ya activas la habilidad ya sacrifica no tienes ni que hacer el daño siquiera y en construido potencial muy grande a ver alimentar a la serpiente por 4 instantáneo exhiere la criatura o planeswalker objetivo esta carta en limitado es buenísima y es común esta carta ya existía exactamente igual pero era rara y costaba no y daba dos vidas vale es igual como se llama la carta que hacía exactamente lo mismo que esto el desprecio de brasca gracias me lo ha recordado Saint Girbat Saint Girbat el desprecio de brasca era exactamente igual que esto pero era raro y ganabas dos vidas hace eso que esto sea mucho peor la verdad es que parece que sí yo lo que he leído por ahí a la gente esta carta si la había visto y he leído comentarios sobre ella y la gente decía no pero es que ahora hay mucho más remobile y es que es cierto a lo mejor en el momento del desprecio de brasca había muchos planeswalkers y no es tan fácil matar planeswalkers había muchos planeswalkers y ganar dos vidillas parecía bastante relevante en el estándar actual ni hay muchos planeswalkers ni parece que ganar dos vidillas sea demasiado relevante no hay monorred la monorred está está en el pozo la monorred actualmente el jinete es mejor efectivamente como dice Mufa el jinete te hace perder dos vidas en lugar de ganarlas pero el jinete homicida es un 2x1 y cuesta 3 es mejor el jinete homicida efectivamente hay mejores removals a día de hoy y no hace falta esta carta cuando rota el jinete que rota en septiembre ¿qué pasará? no lo sabemos vamos a hablar de lo de ahora en limitado en limitado esta carta es buenísima y es común o sea te vas a encontrar mazos con 3 o 4 copias de esto esta carta es buenísima en limitado va a ser una me parece que esto no tendría que haber sido común sinceramente exiliendo criatura planeswalkers tendría que ser infrecuente por lo menos yo creo que aquí se han pasado con el lo común pero a ver si le han puesto común es por un motivo ellos han cogido la colección completa y han valorado lo han puesto en una balanza y han dicho uy hemos diseñado el color negro de caldein y hay muy pocas comunes que maten criaturas hay muy pocas tenemos que hacer algo dicen bueno pues alimentar a la serpiente lo teníamos puesto en infrecuente pero vamos a bajarlo a común para que haya así que es que a ver buljiki 4 mana no será mucho es que hace 2 años esta carta era la carta más jugada de estándar exactamente igual el desprecio de brasca a eso me refiero o sea no era mucho no estamos en el mismo estándar obviamente pero se jugaba era la carta más jugable así que el limitado es buenísima ya digo que da la sensación de que era infrecuente y la han bajado a común me da la sensación a mi pues un poco a lo mejor porque se ha quedado el color negro un poco flojo tienen que compensar los colores entonces a lo mejor se les ha quedado flojo el negro y la han bajado a común no lo sé buenas hay 4 draur nefasta por 3 es un 3-2 criatura nevada berserker zombie juego de trono digo una carta que tiene mucho interés por 3 es un 3-2 pagando 2 gana más 1 más 0 y amenaza hasta el final del turno pues bueno una carta muy buena el limitado porque por 3 es un 3-2 criatura de relleno tiene buenos tipos de criatura con sinergias es nevada sinergias y además tienes la posibilidad de doparla y darle amenaza muy buena carta esta carta en limitado pues es muy buena y es común otra carta bastante chula para limitado en construido obviamente estas cartas son muy malas por 3 es un 3-2 en construido sin una habilidad que tenga un impacto real en la partida por lo cual al final no se acaban jugando yo creo así que bueno limitado bastante buena y en construido un 0 valquiria de la granizada por 4 es un 2-2 vuela arroya volar y arroya son como raro pero bueno vuela y arroya porque si ya vuela ya tiene la evasión generalmente no hay bloqueadores que vuelen normalmente a veces sí pero normalmente no el caso es que ese hechicero es ángel y es nevado vale 3 buenas virtudes para ello diría pagando 2 manas nevados gana más 2-2 hasta el final del turno uff a ver no voy a decir que esto sea jugable en construido porque creo que en construido por 4-1-2-2 por mucho que se pueda hinchar es que tiene un potencial de hinchado gigante o sea si tienes mucho mana nevado puedes ser un 8-8 un 10-10 o sea depende de la cantidad de mana que tengas o sea si tienes 6 de mana es más 6-6 es un 8-8 pero el problema es que por 4-1-2-2 vuela arroya en construido no va a entrar nunca en ningún mazo aunque sea nevado aunque sea hechicero y aunque sea ángel pero ojo no menospreciéis el de más 2-2 que puedes activarlo todas las veces que quieras y el limitado si tienes muchas tierras nevadas es bastante buena esta carta en limitado es buena incluso con que tengas dos tierras nevadas ya la hinchas a 4-4 vuela arroya para atacar es muy buena ya sé que es un 2-2x4 pero bueno vuela arroya para limitado no es mala del todo lo que es que el problema como no hemos jugado todavía la colección y no he jugado limitado obviamente no sé cuántas tierras nevadas llegas a conseguir yo que sé porque a lo mejor tu mazo de 17 tierras acaba siempre con 10 nevadas hombre si tienes siempre 10 nevadas en tu mazo esta carta se convierte en no win condition imagínate que llegas a 4-6 de maná toma pim pim como dice piu piu como dice Mufa o sea es que es muy bruta realmente por 4 de maná se convierte en un 6-6 vuela arroya en limitado es una bomba y por eso en construido me he puesto a pensar es que en construido si juntas 4 de maná ya es un 6 si juntas 6 de maná ya es un 8-8 o sea por eso en construido incluso me he parado a pensar sobre ella para construido lo que puede llegar a pegar este bicho en construido hace muchos años hace muchos muchos años en una galaxia muy muy lejana de hecho era bloque de odisea puede ser ¿no? la sombra el antuco ¿os acordáis de la sombra el antuco el antuco por dos negros era un 2-1 ¿vale? y se hinchaba por un maná negro ganaba más uno más uno y esa carta estaba mega rotísima mira aquí hay gente en el chat que me está poniendo que sí esa carta estaba mega rotísima era la carta más jugada y la mejor carta de aquel estándar era del estándar de odisea ¿no? era la carta más jugada de aquel formato y una carta que se jugaba además se jugaba en tipo 1 en tipo 1 y medio bueno en todos los formatos de aquella época y esto tiene un cierto aire lo que pasa es que a ver ha cambiado mucho magic hoy en día una sombra no sería tan buena claro lógicamente no pero por eso al menos yo me he parado a pensar en esta carta como diciendo pues tiene algún tipo de potencial en construido tipo sombra en antuco con volar y arrollar cosa que no tenía obviamente la sombra en antuco no creo que esto se vaya a jugar en construido pero si un día se juega en construido diré madre mía ha entrado esto en un mazo de construido y digo claro es que puede llegar a pegar muchísimo pero es muy complicado para construir casi imposible 6-6 bola arroya ojo cuando os digo 6-6 bola arroya cambia la cosa cuando dices bueno 4-4 bueno bien bien por 4-1 4-4 pero ya 6 u 8 es que no sé cuántas tierras nevadas vamos a poder conseguir en un draft vamos a esto mítica dice por aquí Finderstream que esta es un 10 sobre 10 vamos a ver si es cierto travesía perturbadora por 6 conjuro elige un tipo de criatura regresas hasta 2 criaturas de este tipo de tu cementerio al campo de batalla si este hechizo fue profetizado en vez de eso regresa todas las cartas de criaturas de ese tipo de tu cementerio al campo de batalla se profetiza por 7 2 más 7 es muy complicada de profetizar ¿creéis que esto es bueno? ¿creéis que puede ser bueno? yo tengo mis dudas solo reanima cartas de un mismo tipo de criatura ¿vale? tienen que estar en el cementerio os recuerdo que en estándar os recuerdo que en estándar hay una carta llamada Cieno Carroñero y que se juega mucho y hay otra carta llamada en estándar que se juega mucho también no me acuerdo como se llama la saga que mata criaturas y que luego exilia cementerios y os recuerdo que se están jugando muchos anti cementerios incluso de base cuesta 6 ¿vale? no es un reanimador no es un reanimador barato no reanima por 4 sí reanimas 2 bichos ¿vale? en lugar de 1 pero claro es que cuesta mucho más pese ayer de elspez gracias sentir farol guía de alma se juega de base pese ayer de elspez se juega mucho Cieno Carroñero se juega y esto es un coste 6 para animar 2 bichos o 7 para animar todos los que hayan ido al cementerio y uno de los buenos mazos de estándar se llama Bribones ¿no? ¿y qué creéis que va a hacer Bribones cuando le juegues un hechizo de coste 6? como dice Celta Draco muy cara el problema que o sea a ver la carta evidentemente mola tiene un potencial grande si la juegas claro el problema es y si la juego ¿no? como el Kraken de antes el Kraken 8-8 si lo juegas por 2 está guay claro pero es que cuesta 12 no se va a jugar dices el Verketch es que es eso me habéis empezado ya en el chat poniendo que esta carta estaba rota que si muy bueno rota no la habéis puesto pero habéis puesto que la carta es muy buena y tal y yo digo la carta no es tan buena porque tiene un coste alto para animar 2 bichos del mismo tipo o sea ya tienes que hacer tienes que construir un mazo que sea todo con el mismo tipo muchos de los bichos reanimadores por cierto son legendarios muchos de los bichos que tú quieres reanimar los bichos muy buenos son legendarios de modo que no puedes reanimar 2 iguales o sea tiene sus limitaciones que luego al final se acaba jugando tampoco me sorprendería ¿vale? porque es cierto que es un 2x1 bastante chulo y con Profetizar puede molar mucho en un mazo de ese estilo pero ya digo es muy complicado tema de sinergias con Cementerio hoy en día porque hay muchas cartas contra Cementerios así que yo creo que la carta en limitado o sea perdón en construido yo creo que no se va a jugar que sí que si algún día se juega pues tampoco me sorprenderá demasiado pero creo que no se jugará no es tan buena y el limitado buenísimo en limitado sí pero es que es lo que digo siempre en limitado todas las míticas y todas las raras se van a jugar y van a ser buenas siempre todas las raras y míticas en limitado o casi todas ¿no? excepto el Kraken el Kraken azul ese ¿no? mira el leaky me recuerda el bicho azul que yo comenté que da maná sí efectivamente tenemos un bicho que da maná para instantáneos y para conjuros que yo dije que también está mucho y que se va a jugar sí pero bueno aún así tiene que sobrevivir ese bicho y tienes que llegar a 5 de maná más el que da maná sigue siendo mucho maná que están acabándose las partidas en el cuarto turno en estándar a día de hoy que te mata en cuarto turno bribones bribones en cuarto turno te hace la salida de bribón de turno 1 bribón de turno 2 bribón de turno 3 y te mata pegando con 4 bribones o con 3 con 3 bribones te pega de 12 por turno en el cuarto turno y te mata o sea hoy en día los mazos midrange o medio controleros como los de bribones te están matando en el cuarto turno y ya no digamos la gruel aventuras o cosas así a ver Finderstream dice que se juegan simulacros solemnes y no se va a jugar ¿cómo que tiene que ver esto? ¿qué tiene que ver esto con simulacros solemne? vamos a ver siguiente carta mascota infernal por 3 se ha parado la música ¿no? a ver ¿qué otra música tengo? se ha parado la música y no vuelve le damos un segundo vamos a arreglar esto un segundito no sé no va no va ya volvió mascota infernal por 3 1-2-2 diablillo que cuando lanzas tu segundo hechizo ya hemos visto que hay algunas cartas buenas relacionadas con el tema del segundo hechizo pones un contador más o más uno sobre ella y gana volar hasta el final de turno en limitado es muy buena en limitado con que con que lo consigas hacer una vez ya tienes un 3-3 bola por 3 perfecta en limitado es muy buena carta común además es una carta que va a ir guay ahora bien en construido ¿esta carta es buena para construido? creo que en construido no creo que en construido es peor que el berserker que vimos antes de coste 2 porque esta entra entra más tarde y por 3 es un 2-2 que solamente se echa en un 1 sí gana volar pero volar no es tan importante en construido volar es importante en limitado en construido es menos importante no digo que no sea nada importante digo que es menos importante así que yo creo que esta carta en limitado es muy buena pero creo que en construido no verá juego porque es menos importante y se topa mucho menos que el otro es menos importante el tema de volar quiero decir así que bueno mascota infernal buena carta para limitado no voy a decir que sea un 0 para construido porque vete a saber vete a saber si al final esto pudiese llegar a jugarse en un mazo de hechizos no sé habría que esperar a ver pero yo creo que no harl harl de los olvidados no puedo por favor por favor que alguien gaste una carta de estrenos de chiquito de la calzada que tenéis por ahí segura alguna o sea harl de los olvidados por 4 es un 3-2 con destello vale que digo y zombie bien que cuando entra en juego destruye una criatura plane school que controla un oponente y que haya recibido daño este turno vale esta carta ya ha existido previamente y en limitado ha sido muy buena y en limitado esta carta es muy buena haces un toquecito de cualquier manera un bloqueo un bloqueito lo que sea un dañito a una criatura del oponente y a velocidad de estrellas a velocidad instantánea al final del turno juegas el harl y matas esa criatura pero es que además todo el mundo tiene un gran escolar y tú tienes una etiqueta de anís del mono ahí están en la X todo el mundo tiene un gran escolar y tú tienes una etiqueta de anís del mono harl bueno teníamos que hacerlo ok boomer bueno el caso que además tiene que profetizar carta muy chula para limitado obviamente en construido es un 0 porque en construido para eso matas la criatura y ya está no andas con tonterías de este estilo pero como en limitado no tienes acceso a removal que tú quieres normalmente tienes que tirar de este tipo de truquillos en limitado está muy bien de hecho el anterior que hubo similar a esta se jugó mucho amo de la perrera de carfel por 5 un 4-4 amo de la perrera de carfel me gusta el nombre de la carta y sale ahí un señor con los perros claro es el amo de la perrera bueno pues el caso es que es berserker berserker y zombie ya es raro o sea pensad esto es el amo de la perrera es decir tiene un trabajo suponemos un trabajo retribuido es Ignatius cuando se muera un trabajo retribuido él tiene un trabajo y tal o sea me estás diciendo que después de morirme cuando sea un zombie resucite y sea un zombie todavía voy a tener que seguir trabajando voy a tener que tener una perrera para ganarme la vida y cuidar o sea que me estás contando esto no acaba nunca o que hasta después de muertos tenemos que seguir trabajando bueno el caso cuando entran en juego hasta dos criaturas objetivos tienen más uno más cero cada una y ganan la habilidad indestructible hasta el final del turno pues una cartaza ilimitada o sea por 5-4-4 común con esta habilidad más uno más cero a dos criaturas e indestructible me parece una habilidad muy buena para limitado o sea es como decir venga pues tienes dos bloqueos gratis que te vas a llevar por delante las criaturas del rival y las tuyas no mueven por común por 5-4-4 esta carta es muy buena ilimitada muy buena o sea esperadla que lo vais a encontrar muchísimo y va a haber mazos con dos o tres copias de esto en construidos son cero obviamente en construido por 5-4-4 que da más uno más cero a tus bichos a dos de ellos pues es casi casi irrelevante le falta destello le apuestos a pedir esto se podría hacer siempre se podría siempre teorizar cuánto tendría que costar esta carta para ser jugable en construido el caso es que en construido no es buena no es buena por el más uno más cero yo creo bueno es que sí ojo queda indestructible guau sí en construido con destello es que no está mal para si estuviese destello ¿verdad? molaría molaría bastante pero bueno vamos fiel de coma pero el construido es un cero así como esta es un cero fiel de coma coma buen grupo conocéis coma grupo que mola mucho un grupo que así del bueno no sé coma sigue tocando o ya no están es que llevo ya muchos años que no estoy metido en el rollo este del rock español gran grupo sí ¿no? bueno por tres bueno mazo coma es que son muy buenos yo los vi en directo una vez y me fliparon los vi en Alcalá de Henares en la plaza de toros de Alcalá de Henares una vez allí en la universidad donde se hacían los frikigordos de magic por cierto en ese campus universitario de Alcalá de Henares en la facultad de medicina se hacían los frikigordos que eran unos torneos de magic de los mejores de España durante años y al lado estaba la plaza de toros y ahí fue a ver una vez un festival y estaba coma y me fliparon yo los conocía de oírlos los oía mucho en la radio o los oía mucho en lo que sea pero en directo solamente los he visto creo que un par de veces esa vez que los descubrí en directo por primera vez me gustaron muchísimo y otra vez por ahí en algún lugar del festival bueno volviendo al tema por cierto sabéis que Caldane la promoción de Caldane por parte de Wizards ha tenido un montón de promoción con grupos heavies sobre todo heavies nórdicos y bueno ahora diréis no son heavies son no sé qué bueno heavy metal metal lo que queráis llamarlo ¿vale? metal rock si queréis podemos decir la palabra rock que engloba todo ¿vale? yo suelo decir heavy porque no sé yo suelo escuchar más heavy metal yo soy muy de Iron Maiden ya lo sabéis entonces para mí todo es heavy metal ¿vale? bueno pues eso el caso es que tiene mucha relación el heavy metal o el heavy o el metal o como lo queráis llamar nórdico sobre todo y hay un montón de grupos que han presentado cartas de Caldane ¿los habéis visto? pues grupos como Amon Amarth o gente así ¿no? de hecho Sauron Sauron presentó una carta ¿no? o sea me parece increíble Sauron me encanta otro grupazo que me encanta bueno el caso es que os gusta os gustaría que hiciese algo yo con eso alguna colaboración con algún grupo importante os valería que hiciese algo con Amon Amarth o con con Mastodon o algún grupo así Sabaton os gustaría que hiciese una colaboración con Sabaton o algún grupo así los tengo aquí los tengo aquí en el los tengo aquí en el móvil los llamo ahora Sauron me encanta Sauron son la caña bueno si me decís que sí muevo hilos si os gusta la idea muevo hilos y quién sabe a lo mejor podemos podríamos hacer algo ¿no? a lo mejor podría mover a hilos o algo bueno os espero los comentarios en el chat ahora y los comentarios luego debajo en Youtube venga sigo fiel de coma por 3 un 3-1 vínculo vital que cuando muere cada jugador muele 3 cartas pues en construido no es buena sería buena ojo en construido sería buena si fuese al entrar en juego si cuando entra en juego muere 3 cartas y luego tienes un 3-1 vínculo vital dices ah pues mira esto a lo mejor entra en algún mazo de sinergias con el cementerio yo pienso ya en Croxas o en Histórico por ejemplo podrías meterlo en la Rack 2 Arcanist ¿no? en la de el Arcanista de la Horda del Terror pues mira son 3-1 vínculo vital algo que le falta al mazo que no tiene vínculo vital los mazos de este estilo pero al ser al morir yo creo que lo hace mucho peor tú lo que quieres es que tú lo que quieres de esta carta realmente son las 3 cartas al cementerio en ese tipo de mazos quiero decir y el limitado bueno el limitado está bien sobre todo lo mismo de antes si tienes sinergias con el cementerio esta carta mola bastante por 3-1-3-1 vínculo vital va a morir seguro en cualquier bloqueo ¿vale? muere en cualquier bloqueo pero bueno mira 3 viditas que te has llevado ha matado un bichejo del rival por malo que sea ha matado un bichejo del rival y te has de que ha dado 3 que luego vas a reanimar porque llevas llevas esto de aquí y dices pues mira genial me he de que ha dado 3 las voy a reanimar luego con la travesía perturbadora ¿no? así que esta carta pues tiene su aquel para limitado y para construido ya digo para construido no para construido si fuese al entrar en juego sí diría pues mira puede haber algo de juego en construido pero al ser al morir ya pues mira lo que pierde pierde mucho no es aprovechable en el momento en el que la juegas su habilidad de autodequeo claro solamente mola en limitado con sinergias si no es un me lo que he dicho o sea si tienes algún tipo de sinergia de cementerio perfecto envenenar la copa por 3 instantáneo destruye la criatura objetivo si este hechizo fue perfectizado además adivina las 2 vale es un asesinato mejorado ¿vale? por tanto esta carta en limitado es buena en limitado es muy buena y muy jugable vamos es infrecuente ¿veis? esta carta es infrecuente yo creo que podrían haberlo hecho al revés que esta carta fuese común y la otra la que exilia a criatura o planeswalker fuese infrecuente pero bueno no sé el caso es que la han hecho infrecuente esta profetizar 2 más 2 en limitado es buena muy buena de hecho en limitado vas a estar encantado de profetizarla además para adivinar 2 en construido no es mala pero es que hay mejores removals o sea a día de hoy tienes sed el jefe de sangre tienes eliminar en construido hay muchos removals mejores que este y no se va a jugar en construido pero en limitado si está guay ¿no? siguiente carta sacerdote de la linda embrujada por 2 es un 04 criatura nevada clérigo y zombie me gusta muchísimo el dibujo parece un dibujo de de ice age de homelands parece un dibujo del año 95 del año 95 96 94 de esa época me gusta mucho el dibujo ya sabéis que yo soy muy boomer muy viejo y me gusta lo clásico me gustan los dibujos que me evocan fantasía medieval dungeons and dragons cosas así no me gustan los dibujos que me evocan un señor que se ha muerto es que básicamente este dibujo parece una película o sea parece no no me gusta es que parece de verdad no me gusta quiero algo que realmente es fantasía fantasía medieval ¿no? o sea vale viejo cállate ya ¿no? bueno por 2 es un 04 lo puedes girar y sacrificar para dar menos x menos x a una criatura objetivo donde x es la cantidad de tierras nevadas que controlas activa estabilidad solo a velocidad de conjuro pues una buena carta para limitado porque puede matar muchas criaturas tienes que tener tierras nevadas claro tienes que tener tierras nevadas en tu mazo para que sea buena pero mira los primeros turnos de la partida tienes un bicho que bloquea bien por 2 un 04 nevado además que puede tener sinergias nevado clérigo y zombie sinergias utilidad y luego además más adelante en la partida pues mira tienes un 4-4 pues mira yo tengo 4 tierras nevadas te lo mato claro que el rival sabe que tiene este sacerdote y va a tener cuidado de no jugar en la carta que le puedas matar pero vamos aún así solo a velocidad de conjuro pero bueno no está mal yo creo que es una carta bastante decente para limitado obviamente en construido ni la menciono construido es un 0 en construido duele la vista solo de verla construido es injugable porque en construido hay miles de removals instantáneos o sea que se hacen en ese mismo turno sin pegas y sin condiciones sin más alzar a los draur por 2 instantáneo eliges una de las dos opciones que tiene regresas la carta de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano vale o regresas dos cartas de criatura objetivo de que comparten un tipo de criatura de tu cementerio a tu mano en construido creo que no es buena para qué quieres devolverlo a tu mano prefiero robarme cartas más cartas de mi mazo que hagan otras cosas lo de siempre puede que te lo exilen en respuesta puede que no tengas cementerio porque te han exiliado puede que no haya criaturas en tu cementerio lo cual lo hace mal en construido yo creo y en limitado me pasa lo mismo a mí en limitado no me gustan este tipo de hechizos porque muchas veces sobre todo en los primeros o sea yo que sé si no mueren criaturas qué ocurre esta carta no hace nada es una carta muerta en tu mano no me gustan cartas muertas en mi mano así que no me gusta en construido y no me gusta en limitado es un cero en ambas cosas no voy a decir que sea la peor carta de la colección porque a ver tiene utilidad con cementerio pero la carta no me gusta y yo no la voy a jugar en limitado aunque luego hay gente que sigue a la juega y las aprovecha y les parecerán buenas o lo que sea pero a mí no regreso sobre las olas regreso sobre las olas por 5 conjuro regresa la carta de criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla si es un elfo creas dos tokens 1-1 además de guerreros elfos vale pues un reanimar por 5 que se puede profetizar por 2 más 4 lo cual no la hace mejor el profetizar no la hace especialmente interesante tampoco reanimadores de hecho normalmente los reanimadores suelen ser de coste 4 vale y no se suelen jugar tampoco si es un elfo bueno pues pones dos tokens 1-1 lo cual tampoco la hace especialmente mejor así que no creo que sea una carta jugable en construido yo creo que en construido no se va a jugar nada de esto para eso para pagar 5 ya me espera el de coste 6 que hemos dicho antes hay dos techos reanimadores y en limitado en limitar este tipo de cartas pueden estar bien si tienes mucho sistema de dequeo si puedes tirarte muchas cartas al cementerio y tienes cartas buenas vale bichos tochos importantes dices pues venga si me meto un regreso sobre las olas puede ser útil puede estar guay pero en general no creo que sea una carta buena ni para construido ni para limitado en general vale el limitado si tienes un mazo muy orientado al cementerio si no yo creo que no merece nada la pena siguiente carta augio del mar del horror por 3 instantáneo creas x fichas de criatura berserker zombie negras 2-2 donde x es la cantidad de criaturas que no sean fichas que murieron este turno vale de esta carta se ha hablado mucho es la típica carta anti ira de dios para mazos de criaturas tengo 3 bichos me hacen ira de dios me quedo enderezado y que pongo 3-2-2 pues esta carta es mala si pensáis que esta carta es buena pues no lo es tiene una ventaja que es el profetizar 2-1 que al final suma un coste de 3 pero en 2 partes el caso es que la carta esta no es buena porque en que momento un mazo de criaturas contra un mazo de control le sobra el mana como para quedarse enderezado porque tiene ya 3 bichos en mesa y poner 3-2-2 es mejor que lo que ya que tenías es decir no es muy mediocre mucho peor de lo que pueda parecer en un principio yo creo que es mucho peor de lo que podamos pensar y peor aún me lo pones cuando el principal removal de estándar actualmente es el acontecimiento de extinción que exilia vuelve a lo mismo de siempre también pone si no te preocupes con ratayora que no creo que el rival vaya a tener criaturas si ha tirado un removal masivo es muy poco probable que tenga alguna es un instantáneo tienes que quedarte enderezado es una carta muerta y si el rival te las mata una a una ¿qué vas a hacer gastar esta carta? te mata una nada más por ejemplo te la quedas en mano al final acabas en una situación y además solo vale con criaturas que no sean fichas ¿vale? ya digo es la típica carta es que hay muchas de estas no es la primera que tiene este tipo de funcionalidad como que es la anti-iras de Dios puede estar bien puede estar bien en momentos muy puntuales para algún banquillo perfecto para un mazo de base no creo en un mazo sacrifice en un mazo sacrifice por ejemplo yo me sacrifico mis criaturas ya sabéis como los mazos de histórico de la raptor sacrifice o june sacrifice ahí puede molar ¿no? por ejemplo he sacrificado el gato lo he devuelto he sacrificado esto y pongo un par de tokens dos dos no es determinante realmente poner un par de tokens dos dos o tres dos dos yo creo esta carta no creo que se vaya a jugar ¿vale? yo creo que no en limitado en limitado me gusta bastante en limitado típica fase de ataque tres criaturas atacan a tres bloqueadores por ejemplo imaginad que se mueren dos o tres de ellos y es que eso ocurre todas las partidas varias veces ¿no? que en los bloqueos mueran un par de criaturas o mueran tres criaturas bueno pues por tres de mana a velocidad instantánea poner dos tokens dos dos o tres tokens dos dos creo que sí que estaba bastante bien sobre todo porque en limitado bueno pues profetiza si más adelante lo puedo jugar por un único mana negro más adelante que el rival no se va a esperar en limitado la veo guay y en construido la veo bastante circunstancial como para construir un mazo que lleve esto de base y de banquillo bueno de banquillo no voy a negar que puede estar bien contra ciertos mazos de removal masivo ¿vale? claro Cepillini dice ¿y si tiras tú tu removal masivo? pues si tiras tú un removal masivo para matarte tus propias criaturas es que eres tonto ¿no? o sea para poner dos doses sin habilidades prefiero poner criaturas en mesa que sean buenas que no quiero que mueran por ejemplo prefiero poner en mi mesa el lobo feroz que gana indestructible prefiero poner en mi mesa el rey trollatiborrándose que es un 7-6 vigilancia roya voy a estar hablando de estas criaturas porque me ha salido pensar en el verde o prefiero mis mis bribones el 1-3 vuela ¿sabéis lo que quiero decir? que es que que sí que luego son dos doses sin más es que es un poco que no sustituyen realmente a lo que tú has puesto en mesa y has perdido una carta que no creo que sea buena en construido ya lo veremos el tiempo me dará o me quitará la razón ya lo veremos runa de la mortalidad por dos es runa vale la runa runa negra lo mismo como todas las runas cuando entran en juego robas carta y da toque mortal ¿vale? puede encantar cualquier permanente pero si ese permanente es criatura entonces esa criatura tiene toque mortal lo cual significa que puedo encantar una tierra mía simplemente para robar cartas si no tengo criaturas eso está guay las runas son todas buenas y algo de juego van a ver algo de juego van a ver porque hay mazos que tienen sinergia primero con las auras y segundo con las runas hay cartas que tienen sinergia con runas así que bueno son cartas que veréis que van a ver juego algunas de ellas a lo mejor hay alguna que luego no se juega nunca pero dependiendo del color algunas de ellas sí que se van a jugar porque tienen algún cierto tipo de utilidad y como mínimo se sustituyen a sí mismas robas carta cuando las juegas entonces no es tan mal ¿no? si evidentemente con la carta de antes que seguís hablando de ella los tokens los pones tú siempre o sea mueran criaturas tuyas o criaturas del rival pero ya digo que no si dentro de un mes es la carta más jugada de estándar me podéis poner el clip este clip de haber metido la pata yo hasta el fondo y no me importará ya sabéis diré pues tenéis razón me he equivocado pero también quiero que si esa carta dentro de un mes no se juega en absolutamente ningún mazo vengáis a decir oye pues mira has acertado tienes toda la razón del mundo tenemos que hacerte caso a veces alguna vez la siguiente carta vengadora de Skenfar por 2 es un 3-1 berserker elfo que siempre que otro elfo o berserker que no sea ficha que controlas muera robas una carta y pierdes una vida tenemos una carta similar a esta en histórico que era de gremios grafnica se llama el segador de medianoche que por 3 era un 3-2 que funcionaba con cualquier criatura no tenía requisitos de tipo de criatura y se jugó bastante en su estándar y se juega actualmente en histórico en los mazos de sacrifice se va a jugar esta carta yo la veo bien la veo bastante bien para el mazo de berserkers y elfos si hay un mazo de elfos o un mazo de berserkers en estándar esta carta va a ir de base seguro cada vez que muera un bicho pues mira robas una carta lo sustituyes el problema lo que digo todo el rato lo digo todo el rato porque es un problema que hay que tener en cuenta acontecimiento de extinción exilia y es el removal masivo más jugado seguramente en estándar pero aún así lo veo bien no sé nada de pioneer en arena pero se supone que va a salir este año bueno eso lo dijeron el año pasado claro que dicen muchas cosas y luego la retrasan pero yo espero que no lo saquen de hecho si os dais cuenta pioneer es un formato que no está teniendo éxito es muy poco popular en magic físico ha fracasado digamos empezó muy bien con mucha fuerza la gente le moló se metió en el tema y luego a largo plazo lo que está pasando con pioneer es que la gente solo despotrica de él parece que no está bien el formato y en cambio por otro lado histórico histórico es el mejor formato de magic ahora mismo de todos los formatos que hay si me queréis decir commander también vale por decir commander pero histórico ahora mismo es el formato más sano más divertido y yo creo que el mejor valorado por la comunidad yo no leo hablar o sea leo mucho magic y jamás oigo a nadie decir nada malo de histórico jamás todo lo contrario siempre es es que hay 10 mazos tier 1 es un formato sano es divertido hay mucha variedad o sea ahora mismo a lo mejor se olvidan un poco de pioneer y se volcan más con histórico porque ya digo pioneer se supone que iba a salir ya y tal y este año sacaron el state of the program hace unos días y en el state of the program los temas de pioneer estaban un poco como en segundo plano vale seguían estando ahí en la hoja de ruta del trabajo que están haciendo y tal pero como en un segundo plano y como que casi no lo mencionan casi bueno o sea que podrían cambiar de idea y a lo mejor al final lo acabarán sacando vale pero yo creo que van a tardar más tiempo porque ahora mismo es muy forzado en un solo año tan complicado como este pioneer son 10 años de colecciones por mucho pioneer masters que saques no va a ser suficiente bueno por lo que decía vengadora de skenfar el problema de esta carta es que dice siempre que otro elfo o berserker o sea él mismo no no cuenta para robar esa carta si esta carta fuese con sí misma robas una carta cuando muere es muy posible que entrase en casi cualquier mazo con negro agresivo pues que entrase simplemente pero requiere berserker su elfos así que eso hace que seguramente esta carta solo se juegue en mazos de elfos o en mazos de berserkers si los hay que no lo sabemos así que la carta no está mal algo de juego yo creo que verá en los mazos de este estilo si es que los hay y el limitado el limitado creo que es peor lo mismo el limitado si tienes muchos berserkers y muchos elfos pues métete la vengadora de skenfar que te va a dar un poquito de ventaja de cartas pero si no no porque si no por 2 es un 3-1 que se va a morir casi siempre salvo que tengas un mazo muy agresivo y te mole porque para aprovechar un poco la agresividad pero no es una carta que creo que sea demasiado buena ¿no? vamos a ver sabia de las sombras de skenfar por 4 es un 2-5 clérigo elfo vale hasta ahí estadísticas mediocres vamos a ver cuando entras en juego eliges una de las dos opciones que tiene o cada oponente pierde X vidas donde X es la mayor cantidad de criaturas que controlas que tengan un tipo de criatura en común o sea si tienes un mazo lleno de clérigos pues tienes 4 clérigos el oponente pierde 4 vidas por ejemplo ¿vale? o ganas X vidas donde X es la mayor cantidad de criaturas que controlas que tengan un tipo de criatura en común pues una carta que en construido es un 0 en construido es injugable porque pagar 4 para una criatura 2-5 que a lo mejor hace perder 2 o 3 vidas al rival injugable es un 0 en construido esto en construido no lo vais a ver jugar nunca y en limitado y en limitado en limitado es más jugable pero tampoco creéis que sea la bomba en limitado si tienes un mazo que tiene muchos clérigos y elfos pues bueno pues la vas a meter pues dices mira pues a lo mejor gano una partida con ella porque le hago perder X vidas al rival y coincide que le faltaban justo esas vidas o puede que me dé unas poquitas vidillas que me ayuden o sea en limitado es jugable la vas a meter en tu mazo pero yo pasaría de ella si no tengo al menos en mi mazo 4 o 5 por lo menos queridos o elfos más por lo menos 4 o 5 como mínimo 6 no la jugaría tampoco sinceramente ataque al cráneo mola este dibujo también me gustan mucho los dibujos de esta colección por 4 conjuro común el objetivo el oponente objetivo descarta 2 cartas vale es el típico hechizo de descartar 2 por 4 que por tanto tiene algo más extra si se descartaron menos de 2 cartas de esta manera porque el oponente no tenía cartas robas una cantidad de cartas igual a la diferencia oh como mola por fin esta carta resuelve un problema muy importante de los quitacartas de este estilo el problema de los quitacartas es que al principio de la partida pues puede que le duela mucho al rival quitarse 2 cartas vale pago 3 y se quita 2 o pago 4 y se quita 2 puede que le duela pero a partir del quinto o sexto turno cuando el rival se ha vaciado la mano ya no tiene cartas en mano estas cartas son cartas muertas que no hacen nada y esta carta cambia completamente ese paradigma porque si no se las quitas las robas el problema que por 4 de mana para construido en construido no creo que esto se vaya a jugar sinceramente se puede profetizar 2 más 2 lo cual lo hace aún más interesante es que eso lo hace interesante en construido si le queda una carta en mano le descartas una y tú robas una ojo que esta carta puede pasar el corte de construido porque tiene el profetizar creo que el profetizar le da ese pequeño salto de calidad que le faltaba para el construido esta carta es muy buena en limitado en limitado yo la jugaría seguro o le quitas las dos últimas cartas de la mano que normalmente las dos últimas son muy buenas porque son los dos pinos de coste 6 que aún no ha jugado con los que te va a ganar pues se los quitas y si ya los ha jugado y ya no tiene cartas en mano pues no robas dos cartas fresquiviris fresquiviris esta carta es muy buena muy buena en limitado y yo creo que pasa el corte de construido creo que la vamos a ver jugar en construido no sé qué opináis sobre ella pero me parece muy interesante tiene un diseño ¿veis? hace falta que las cartas sean uros omnaz o filoascuas no hace falta para diseñar una carta buena no es que tienes que sacar cosas nuevas pues mira esta cosa es nueva y no está rota y es muy buena muy chula tiene un potencial enorme es jugable en construido es jugable en limitado una novedad encima o sea lo tiene todo una carta bien diseñada 10 sobre 10 esta carta en cuanto al diseño ya digo no en cuanto a quita carta o sea no en cuanto a carta en sí no es un 10 de carta es buena pero no es un 10 pero sí que es un 10 de diseño me encanta maravilla esta colección la verdad es que las últimas colecciones las habilidades que han diseñado y la mayoría de las cartas tienen unos diseños maravillosos excepto ya sabéis las cartas que están rotas que sacan para vender cajas para vender más sobres el problema de Magic es el vender sobres a día de hoy es las cartas que sacan para vender sobres porque sinceramente quitar las cartas rotas de las colecciones ¿vale? quitar las cartas rotas del Drain quitar las cartas rotas de Ikoria o de cualquier colección y decís pues que las colecciones están muy bien diseñadas las colecciones están muy bien diseñadas el problema es que siempre sacan algo la carta vende sobres que rompe el formato y que se cargan la sensación que tenemos la comunidad actualmente en Magic es muy mala y los que estamos dentro de Magic bueno intentamos como no pensar mucho en ello la gente que dejó Magic o que está fuera de Magic mira Magic y mira diciendo Magic como diciendo es un desastre de juego y lo dicen solamente por esas cartas malas que se cargan en el juego porque las colecciones están súper bien diseñadas por ejemplo ¿sabéis quién es Jeff Hoogland? si no sabéis quién es Jeff Hoogland era uno de los streamers de Magic más importantes de toda la comunidad ¿vale? creaba unos era un muy buen streamer tenía una de las comunidades más grandes creaba torneos hacía de todo dejó Magic se ha pasado a Legends of Runeter ha dejado Magic porque estaba harto de estas cosas ¿conocéis a Mega Mogwai? Mogwai ese tío es español por cierto lo que pasa es que vive en Estados Unidos y detrás cuando streamea tiene una bandera de Brasil no me preguntéis por qué pero es de España de hecho he hablado con él ese tío igual era uno de los streamers de habla bueno es uno de los streamers de Magic de los más grandes que había y también se ha ido a Legends of Runeter y ha pasado con muchos streamers de Magic que se han ido a otros juegos a Harston a Runeter y despodrican de estas cosas y con razón pero yo creo sinceramente que que el problema de Magic no es Magic en general sino que son las 3 o 4 cartas que diseñan mal aposta si es que están mal diseñadas aposta solo para vender sobres y luego al final tienen que acabar prohibiendo octas y nos dice que cree que su novia es brasileña pues puede ser eso si no bueno porque yo lo digo o sea cuando veo una carta que creo que está bien diseñada lo digo cuando está mal también lo digo claro lógicamente el magiquero es otra historia supongo adiós el partner bueno Bitter gracias por esa carta la has clavado ahí sombra de Tergrid que al final me enrollo y esto se va a ir a muchas horas llevamos ya más de 4 horas de directo madre mía y no hemos llegado ni a la mitad sombra de Tergrid por 5 instantáneo cada jugador sacrifica 2 criaturas esto ya existía en Mirrodin se llama Bartering Blood Truec en Sangre en español pero no tenía Profetizar esta carta ya existía como digo pero costaba 4 el Bartering Blood y no se jugó nunca y esto cuesta más mana Profetizar 2 más 4 o sea que costaría 6 en total es una buena carta para Limitado en Limitado estas cartas suelen funcionar y en Construido en Construido os digo el Bartering Blood costaba 4 y no se jugó nunca Truec en Sangre que es parecido a esto a ver que algún mazo de control quiere jugar esto lo dudo porque cuesta 5 o sea tienes Removals masivos más eficientes que esto por 4 de mana por ejemplo o por 3 que hacen un trabajo mejor que esta carta y 2 más 4 sigue siendo un coste elevadillo así que esta carta yo creo que en Limitado puede haber juego en Limitado desaprovechable si tienes un mazo un poco acorde a ello o juegas en torno a esta carta antes de jugarla y tal pero luego ya para Construido creo que no Barragoth Señor de Cielo Sangriento por 3 criatura legendaria Bribón Demonio y es un 2-3 me está gustando mucho el diseño el arte el arte de la colección la parte estética de la colección es lo que más me está gustando este parece este es uno este es uno de los de Lordi que posó para esta carta vale bueno el caso es que por 2 o sea por 3 es un 2-3 toque mortal con Alardear 2 el jugador objetivo esta es la carta que está rota el jugador objetivo busca una carta en su biblioteca y la pone en su mano ah no la pone en el top aún así da igual no hace Demonic hace Vampiric aún así es buena carta toque mortal o sea este bicho es buenísimo es buenísimo en construido y es buenísimo en limitado este señor este señor Barragoth dice mira me da igual que te me pones delante me lo voy a llevar por delante a quien sea porque tengo toque mortal vale me llevo por delante al que se me ponga por delante toque mortal y encima me dejo en el top la mejor carta posible que pueda tener en mi mazo o que pueda necesitar para ganarte a ti muy buena carta sí esta carta es muy muy buena de las mejores cartas de la colección seguramente ¿se verá juego? yo creo que sí además es bribón a ver Naila Iki con la carta del posador del extremo duro ay no he visto arte alternativo del set no he visto prácticamente nada aún esta carta es muy chula muy buena a ver el problema que tiene que por 3 es un 2-3 o sea como criatura no va a aportar nada a la partida no va a ganar en la partida pegando defendiendo tampoco aunque bueno ya digo es que el toque mortal le da un toque le da una la hace útil la hace muy útil por 3-1-2-3 con toque mortal no es buena ya digo como criatura por sus stats pero es útil pero es que le hago cuando la ardeas y como la ardees dos o tres veces madre mía muy buena carta obviamente es muy buena en construida y muy buena en limitada ya está de las mejores cartas de la colección por no decir la mejor hasta el momento seguramente segadora de la venganza por 4 un clérigo ángel dos buenos tipos de criatura esta colección es muy tribal por cierto bueno pues tiene vuela toque mortal prisa un montón de habilidades tantas habilidades que ya la hacen interesante para construido profetizar 2 más 2 clérigo ángel que se puede jugar por 2 con profetizar esta carta puede entrar vuela toque mortal prisa esta carta puede entrar en construido en un mazo tribal de clérigos o de ángeles esta carta es buena esta carta puede entrar ya digo mazo de clérigos mazo de ángeles me parece muy buena esta carta creo que es jugable en construido a lo mejor luego al final no se llega a jugar en ningún mazo porque no hay mazo bueno de clérigos ni de ángeles o los clérigos y los ángeles que hay ya son mejores que este pero a mi a priori no me disgusta en absoluto para construir incluso y luego el limitado es una bomba el limitado el limitado buenísima y es infrecuente vas a ver de estas muchas en muchas partidas y vas a decir madre mía vuela prisa toque mortal es muy buena el limitado y en construido yo la veo jugable hey ritos de pueblo lo han reeditado no lo sabía antes he hablado de ella bueno pues ya la conocéis es una carta que además no sé en qué colección estaba antes en icoria puede ser no recuerdo en qué colección fue editada antes esperamos está en estándar si no bueno el caso es que es una carta reeditada hace muy poquito por un mana negro instantáneo como costa adicional sacrificas una criatura robas dos cartas m21 ah vale gracias m21 la gracia de esta carta lo más chulo es robarle una criatura al rival con reclamar al primogénito o cosa similar y luego la sacrificas y encima robar dos cartas ahí está el combo con ritos de pueblo pero per se está bien hay muchos bichos que quieres que mueran porque al morir hacen cosas útiles como ya sabéis así que robar dos cartas y encima sacrificar un bicho que puede ser útil esta carta es muy buena se juega mucho se juega mucho sobre todo en histórico en histórico hay mazos que juegan cuatro copias de ritos de pueblo y en standard ahora mismo es que las ragdos sacrifice no están en el mejor momento pero se juega también ahí una carta muy buena construida y limitado igual carta muy buena limitado también se va a jugar limitado lógicamente siguiente carta enviar al fondo por un mana negro conjuro como costa adicional exilias una criatura de tu cementerio y da menos tres menos tres vale esto es un peso muerto el peso muerto es igual pero sin exiliar carta de tu cementerio y da menos dos menos dos creo no sé qué decir esta carta bueno roble roble muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime primer mes así que bienvenido a la comunidad de suscriptores del canal te voy a regalar un cofre de streamloods que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento por esa suscripción y bueno como comentaba he pinchado donde no quería como comentaba hoy estoy interactuando con el chat voy leyendo un poco todo lo que vais diciendo pero estoy leyendo menos las notificaciones o tal solamente las suscripciones no los follows y menos las cartas de streamloods un poquito menos simplemente porque luego mi intención es volver a subir esto a YouTube de hecho la mayoría de gente que esté viendo este vídeo lo estará viendo directamente ya en YouTube porque hoy es un directo muy largo va a ser de muchas horas muchas horas y lógicamente no lo vais a ver entero lógicamente la mayoría veréis fragmentos o lo que sea y quedará luego resubido a YouTube editado y mejor bueno entonces enviar al fondo a ver es mejor esto que un peso muerto el problema es que tienes que exiliar una carta de criatura de tu cementerio lo cual lo hace peor creo que es peor que un peso muerto creo que es mejor el peso muerto por un mana negro menos 2 menos 2 y punto sin condiciones y el tema de exiliar lo hace un poquito peor entonces yo creo que en construido la carta no se va a jugar creo que ahí me remuevo a los mejores que estos sin esa condición es que el coste adicional y el limitado obviamente es muy bueno el limitado por un mana negro matar casi cualquier criatura el limitado es bueno pero ojo el limitado es fácil banquillo contra Braivons efectivamente esta carta pero en el limitado cuidadito con estas cartas que a veces dices ahí va estamos en el octavo turno y no ha muerto ninguna criatura mía no puedo jugar el enviar al fondo entonces yo en limitado intentaría minimizar la cantidad de cartas que llevo de este tipo salvo que tenga un mazo de autodequeo estamos viendo muchas cartas negras de autodequeo que te autodequean a ti alguna carta al cementerio entonces vale digo ah pues mira me meto el enviar al fondo sin duda pero si no yo tendría mis reticencias no lo tendría tan claro corona marchitadora por 2 aura la criatura encantada tiene una fuerza base de 0 y al comienzo de tu mantenimiento pierdes una vida a menos que sacrifiques esta criatura es un removal es un removal mediocre vale es un removal mediocre para limitado es jugable lógicamente porque en limitado casi cualquier removal va a ser jugable siempre este es barato cuesta 2 de mana y al final bueno pues dejas la criatura básicamente sin fuerza pero no sin la resistencia y no sin las habilidades que pueda tener o sea esta carta no es un buen removal por eso en construido es un 0 en construido no se pueden jugar este tipo de cartas porque yo que sé muchas criaturas tienen habilidades y el oponente dice bueno pues pierde una vida pero el bicho sigue en juego y su habilidad de lo que sea sigue haciendo efecto ¿no?